hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo nos encontramos acá nuevamente en la clínica y venimos acá otra vez bueno estamos de nuevo acá con el nombre se me olvidó de él es de ella de la niña cáterin 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 ya está sonriendo ya que bueno alegro cáterin ok entonces ya se siente mejor o que aún pues le están tomando algún medicamento ok y qué tal y y bueno y a la vez ya está mejor el catering porque la comparación de cómo estaba últimamente pues estaba más más grave qué dice a inyectarla y por dónde está inyectar en el brazo y la aguja y no era en el suero que te lo pusieron la manguera pero bueno este acá está así como agradecer a las personas que te han ayudado por lo que se están lo más ayer en la mañana ayer en la mañana realmente al principio como llegó ayer en la mañana pues está bien grave pero ya ahorita ya gracias a dios ya todo bien sólo que estamos esperando este último medicamento para llevarla de alta porque ya casi va a ser la hora por eso regresamos otra vez hasta hoy doña elizabeth y qué tal cómo les fue por acá pues bien por la gran voluntad de dios nos atendieron bien y todo eso y yo le doy gracias a las personas que les tenieron la manguera si la ayuda de ellos no pueden hacer nada si tenés razón doña elizabeth yo sentía que mi niña la iba a perder es una niña que yo la estoy adoptando si pero yo la quiero como que fuera mi hija de todo cariño yo la quiero mucho a ella yo me sentía muy triste porque dije yo la voy a perder de ver que ella estaba morada todo eso y dije yo la voy a perder pero le pedí mucho a dios antes de salir en mi casa le dije al señor, señor, ayúdeme voy a hacer yo no tengo dinero ya descarté con ella y le dije a nuestro señor, señor, ayúdeme yo le doy gracias a dios que encontré estas personas buenas que dios les ha dado ese corazón noble, grande y yo le pido al señor que desde donde ellos que me miran y me ayudan yo le pido a dios que los bendizcan mucho porque ni un familiar hace esto conmigo sí, tiene razón sí, yo le doy gracias a dios a este grupo que ustedes tienen que son unas personas buenas y yo le pido al señor que dios los bendizcan porque ustedes fueron un ángel de mi salvación con mi niña gracias doña Elizabeth yo les pido a dios que dios los siga bendiciendo y que sigan adelante para que puedan salvar vida porque esta es una bendición de dios que ustedes hacen salvar vida que dios los multiplique en grande yo no voy a poder porque soy una persona pobre que les conté ayer que estoy mala de mi salud que soy diabética pero le pido al señor que dios me dé fuerza para poder darle este apoyo a la niña que mucho lo necesita ella no tiene mamá solo tiene papá para el 17 de enero falleció su mamá cuando falleció su mamá yo tenía mi hijo internado en el Ips porque lo había inventado un carro pero gracias a dios que él ya está recuperando todavía está en el Ips pero bueno sí y lo único que tenemos es que la moto que entregó pues no era de nosotros todavía lo tengo ahí todo está alcalado pero eso no es preciso sí lo que más importa es la vida la salud lo material no está la mamá de la niña lo pedimos pero qué podemos hacer ¿verdad? es mandato de dios exacto ya perdimos como de uno ya perdió la mamá de ella y perderla a ella también como que sí ay no esa es una gran tristeza digo yo muy duro gracias a dios como puedes notar la niña está bien ya sí bueno y también nosotros nos alegramos también porque ya ella nomás entrábamos riendo pues me alegro bastante de Catherine y pues eso es lo que lo que podemos ver ya verdad una felicidad ya muy grande tanto como usted doña Elizabeth y también como Catherine ok entonces pues adiós que dios me la dejó otra vez como digo primero la ayuda de dios y la ayuda de ustedes de todas las personas más que el compañero de usted que guía este canal Wilder yo le agradezco mucho por su corazón bueno y nombre que tiene esta persona solo que él ahorita está allá afuera en el carro porque no dejan entrar muchas personas en el primer día pues la suerte no pude estar yo también porque yo todo el día quería hacer otros trabajos entonces yo tenía por acá y yo me fui para otro trabajo y entonces nos dividimos nos apoyamos y nos dividimos mientras nos vemos haciendo otro esto pues él viene con otro compañero y así pero también le doy gracias a dios a esas personas que pues la verdad se tomaron ese ese tiempo de ver este este la transmisión pues claro que fue una transmisión donde pues sea la niña pues pedía más que todo verdad su apoyo para porque la verdad estaba un poco pasa adelante ese señor estaba bastante mal y la verdad que yo le doy gracias a dios a las personas que bueno nos están viendo a través de ese video y gracias a ellos que nosotros podemos apoyar acá a la niña y de verdad que se lo damos de la oración de todo el corazón y ya que Katy ya está de pie de nuevo si bendito sea el señor ahorita pues ya va a retornar a su casa y yo le doy gracias a dios y no me canso de agradecerle a Wilter y a todos las personas que están por ahí me ayudaron porque sin ellos yo no hubiera hecho nada es triste cuando uno es pobre es muy triste si es lamentable pero como dice la biblia que en esta tierra uno es pobre pero el cielo será uno alcanza pero es de dios yo le agradezco mucho a mi dios y a las personas no me canso de día y noche agradecerle ok si doña Elizabeth no dejaría la vida de mi hija tal vez ya no ya no lo contaría porque a como ella venía por dios si porque miren amigos este vamos a notarle acá la piel de ella este ay esos son mezquinos esos siempre salen esos siempre miren la gran diferencia a su cara también este como es que estaba ella de un principio pueden observar ella pues gracias a dios ya está mejor vean ya se le quitó eso ya está más ahorita ya está bien claro ya está bien claro está bien normal si ya está normal ahorita vino la doctora a ponerle yo creo que si no me equivoco es antibiótico porque el antibiótico te volviste a asustar pensó que la iban a inyectar de una vez a la piel verdad Katherine si tiene miedo a las agujas tiene miedo a las agujas todos modos eso es lo que toca hay que hay que soportarlo uno porque eso uno tiene que cuidarse uno mismo porque yo desde yo desde lo que pasé yo fíjate que ya no me da miedo yo quedé de una vez como que ya ya no o sea le perdí el miedo ya a las agujas porque a mí me inyectaron también bastante antibiótico y pues que bien ah y le dejaron un suero le dieron dos ya se terminó uno ya la mitad del otro y yo creo que dicen que me van a dar una receta no sé verdad por los antibióticos como que tengo que comprarle vitamina vitamina bueno eso es lo también hay que hay que darle vitamina porque antibiótico entonces el antibiótico eso pues es algo fuerte que tiene que tomar uno vitamina entonces pues está bien verdad para que bueno se ponga aún más mejor cáterin porque vean acá su canilla están normales solo que la cara o sea la carita como que algo hinchadita verdad pero yo digo que tal vez por los sueros si bueno bueno pero primeramente Dios que se le va a ir bajando si no estoy tan mal bueno amigos este intenté yo grabar acá pero no no dejó que grabar acá acaban de dejar la receta para lo que se tiene que comprar para lo que es para la niña antibióticos dijo antibiótico a la salera de igual manera bueno vamos a ver cómo cita tiene cita entre una semana o si así dijo tiene una cita bueno vean amigos ahí creo que bien se ve ahí tiene la receta tiene una cita dentro de una semana si esperemos en ellos que les entre una semana haga buenas noticias verdad primeramente Dios que Dios haga su voluntad ok ok entonces ya pues solo se termina de poner esto acá este estos suero que está por acá esos dos entonces y se termina o sea se termina esto y ya si es que ese aparato este ayuda a lo que es al suero si es la como que la presión la que tiene así despacio para que lo lleve a control le puede hacer mal porque solo dejar de un suero ok entonces amigos esto fue por hoy verdad y pues acá vamos a dejar este video entonces pues nos despedimos así es de que hasta la próxima o nos vemos en un siguiente video verdad saludos y bendiciones bueno va a pedir doña Elizabeth va a pedir Catherine nos vemos hasta la próxima chau chau